La celebración del 37 aniversario del triunfo de la revolución sandinista se convirtió otra vez en un acto partidario, financiado con un derroche de recursos del Estado. Centenares de autobuses de transporte público fueron contratados para atraer a una multitud desde todas partes del país, mientras en la Plaza La Fe y la Avenida Bolívar se erigieron nuevas arbolatas y banderolas y se instalaron pantallas gigantes y parlantes de sonido. En el acto masivo se rindió culto a la personalidad del comandante Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo. Otro 19 y siempre más allá, con Sandino, con Carlos, con Tomás, con Daniel, en vida, salud y fuerza, en luz y verdad, en canto de amor a Nicaragua. La señora Rosario Murillo presidió el acto, como maestra de ceremonias. Asistida por alguno de sus hijos, Murillo se mantuvo atenta hasta el más mínimo detalle de la música, el baile y la coreografía de la juventud sandinista. En la tarima principal no hubo lugar para ningún funcionario nacional, ni siquiera el vicepresidente Omar Jales Leven, ubicado en la tarima secundaria. Solamente el cardenal Obando ocupó la tarima de honor, junto a los cuatro invitados internacionales, el presidente venezolano Nicolás Maduro, el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén, el vicepresidente cubano Miguel Díaz Canel y el canciller de Belice. A las 4 y 27 de la tarde, el comandante Daniel Ortega ingresó a la Plaza de la Fe, escoltado por varias patrullas y centenares de policía a cada lado de su lujoso automóvil Mercedes Ben. En las tarimas secundarias estaban otros invitados, entre ellos los jefes de los poderes del Estado de Nicaragua, la primera comisionada Minta Granera, la comandancia del ejército, diputados de la Asamblea Nacional, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, el expresidente hondureño Mel Zelaya y pastores evangélicos y curas católicos, quienes apoyan el proyecto autoritario del comandante Daniel Ortega. El presidente Maduro elogió la lealtad del comandante Ortega con Venezuela, pero no dijo una palabra de la reducción de la cooperación venezolana. Y yo quiero, comandante, querido presidente, maestro de generaciones de revolucionarios en América Latina, ante ustedes, juventud de Nicaragua, yo quiero hacer a nombre del pueblo de Venezuela y estoy seguro, a nombre de los pueblos de América Latina y del Caribe, un reconocimiento al comandante presidente Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murilla, por su lealtad, por su perseverancia, por la continuidad de las banderas originales de Sandino. Mientras todo esto sucedía en la tarima, en la plaza, los activistas de la juventud sandinista se desplegaban para evitar los pleitos que usualmente ocurren en esta actividad. Jóvenes con camisa blanca actuaban como guardas de seguridad, expulsando a los pleitistas, mientras que los vestidos con camisa verde servían de barrera de contención de la tarima principal. Contrario a las expectativas generadas por los partidarios de Murillo en la juventud sandinista, el comandante Daniel Ortega no anunció quién le acompañará como vicepresidente en la fórmula electoral para la reelección, aunque en su discurso elogió a su esposa, la vocera del gobierno Rosario Murillo, sobre quien resaltó su lealtad. Yo le decía a Fidel, como la lealtad de Rosario, que viene desde la clandestinidad, donde la casa de la Rosario, que era allá en la colonia, vivía en San José Oriental, vivía en San José Oriental, con unas tías, vivía allá en San José Oriental, llena de libros, como buena poeta, escritora, intelectual, trabajando en la prensa con Pedro Joaquín Chamorro. Y la casa de la Rosario se convirtió en casa de seguridad del Frente Sandinista. Y en el Grupo Gras, con Carlos Mejía, librando la batalla cultural por todos lados. Y habían acompañado Carlos Mejía con su canto, la Rosario con sus poemas, otros compañeros con sus pinturas, iban ahí y se instalaban en las graderías de las iglesias, de los templos, y allí hacer los recetales contra la tiranía. Y en una de esas, en Estelí, la capturaron en la Rosario y la metieron presa. Ortega dedicó la mayor parte de su discurso a atacar a los sandinistas que cuestionan el autoritarismo de su gobierno y su alianza con el Gran Capital, aunque no mencionó por su nombre al movimiento renovador sandinista, partido al cual le arrebató la personería jurídica en 2008. Después de una derrota, se dice que ya cuando se ve que se está hundiendo el barco, salen las ratas. Así se dice. Ahora nos vemos caminando del brazo de la derecha, visitando la embajada yanqui, visitando Washington, invitados por Royanqui para hacer campañas en contra del Frente Sandinista y del gobierno de Nicaragua. Ahí andan de arriba para abajo. Al finalizar Ortega su discurso, los juegos pirotécnicos alumbraron el cielo. La multitud se fue sin conocer quién será el sucesor o la sucesora de Ortega en el poder. Y ahora tendrán que esperar la inscripción oficial de su fórmula presidencial entre el 28 de julio y el 2 de agosto.